Yo quisiera saber Que no tienes derecho Ni admito que tú me trates así Si te ofendí Di qué te he hecho Dime por qué Por qué yo te ofendí Si lo haces por traición O por despecho Ven donde vi Dime qué has hecho Y yo te doy si tienes la razón Si te ofendí Di qué te he hecho Dime por qué Por qué yo te ofendí Si lo haces por traición O por despecho Ven donde vi Dime qué has hecho Y yo te doy si tienes la razón La razón Amén Amén Gracias por ver el video